¡Muy bien, listillo! Ahora intenta sortear los obstáculos que he preparado. ¡Eso está tirado! ¡Yo te dije que era bueno, eh! ¡Guau! ¡Mira eso! ¡Se está haciendo más grande y más grande y más grande! ¿Hacia dónde crees que va, Derek? Solo hay una forma de averiguarlo. ¡Vamos! ¡Oh, vaya! ¡Sí, digan! Hola, Mike. Menos mal que te localizo. Ha llamado Sam. Tienen una tubería rota en el parque. No hay problema. Iré allí directamente. ¿Eh? ¿Pero qué es ese ruido tan fuerte? ¿Qué es, Mike? No lo sé, cielo. Pero es atronador. ¿Qué? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Es Mike Flood! ¡Está en peligro! ¡Mike! ¡Mike! ¿Dónde puede estar? Esto es muy raro. ¿Alguno de vosotros ha visto qué le pasó a Mike? Sí, se fue por allí. Lo perseguía una bola de nieve. ¡Gigante! ¿Qué? ¿Cómo? Mike podría estar ahí abajo, herido y helado. Tenemos que encontrarla enseguida. Sam, ten en cuenta que es una cuesta muy peligrosa para bajarla en Júpiter. Tienes razón, Penny. Solo hay una solución. Necesito una manta, una cuerda, una bebida caliente y tu Snowboard Norman Price. ¡Guau! ¿Has visto eso? Sam el bombero es mejor que Billy Bob en Tisca. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Mike! ¿Estás bien? Sam, sí, 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 estoy bien, pero tengo mucho frío. Voy a bajarte una manta y un termo de té caliente para que estés calentito hasta que podamos sacarte de ahí. ¡Don Thomas ya está aquí! ¡Te sacaremos en un periquete, Mike! ¡Voy a bajar el arnés, Sam! ¡Hurra! ¡Más tiempo, Sam el bombero! ¡Más tiempo, Sam el bombero! Cuando oye la señal, Sam se pone a trabajar. Y si algo no va bien, nada tienes que temer. Sam el bombero va al rey.